Verónica Guerrero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? A ver, ¿cómo hay que cambiar la ley? Esto que pide Fernando para que no te ocupe. Pues a ver, en primer lugar, yo creo que, y siempre lo diré, que ya no es tanto, que también lo es, lo que son las figuras jurídicas tal y como están reguladas, sino que la lentitud de la justicia hace que realmente, bajo mi punto de vista, el poco paraguas que hay para proteger a las personas que tienen sus casas ocupadas, encima se hace todavía más pequeño por la dilatación en el tiempo de esos procesos jurídicos. ¿Al final qué hay que cambiar? Pues en primer lugar lo que hay que cambiar es que en el momento hay que asemejarse a los países de la Unión Europea, donde en 24 horas países como Francia, países como Holanda, países como Alemania, como Dinamarca, donde en 24 horas, en el momento en el que tú vas con tus escrituras si denuncias una ocupación, les han sacado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que si pasan más de 48 horas, ya se necesita una orden judicial porque no se considera un delito flagrante, ya te tienes que meter en un procedimiento judicial que va a ir en un periodo de tiempo de uno a tres años. ¿Es verdad, Zana, que puedes pedir una medida cautelar? Es decir, que tú puedes decirle al juez, oiga, mientras esto se resuelve y mientras que yo, que es el colmo, que yo voy a probar que es mi vivienda, que ya es el colmo, que yo tenga que probarlo, pero bueno, mientras que eso ocurre, sáquenles de mi casa. Pero claro, es discrecional el juez. Hay veces que le saca y veces que no. Lo cierto es que el desahucio es... Y cuando el juez decide no sacarlos de tu casa, aunque tú estés tratando de demostrar que necesitas vivir ahí, ¿cuáles son los argumentos que emplean los jueces para decir que los ocupa se queden una temporadita más? Pues a ver, realmente, las medidas cautelares, Ana, son muy, digamos que son muy inespecíficas. O sea, tú lo que dices es, oiga, mientras se prueba, sáquenles. ¿Por qué te pueden decir que no? Pues sencillamente, Ana, porque pase algo tan sencillo como que pase tantísimo tiempo hasta que te resuelvan la medida cautelar que prácticamente se junte con el procedimiento principal. O sea, algo tan sencillo como eso. A veces no necesita un argumento más allá. Es más, puede darse otro caso, para poner otro ejemplo, que es el estado de necesidad. El estado de necesidad de la persona que ocupa la vivienda puede hacer que el procedimiento también se dilate, cuanto menos y en menores. Es decir, que la casuística puede ser tan grande, Ana, que los argumentos jurídicos para otorgarte o no la medida cautelar pueden ser muy diversos. Lo que pasa es que desde el punto de vista legal, no sé si decir legal, pero que la carga de la prueba recaiga en la víctima y no en el acusado no es muy propio de una democracia. Pues, ¿sabes lo que pasa, Ana? Que cuando una persona denuncia tiene que probar lo que denuncia. Es decir, si yo denuncio, voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver. Si yo denuncio un delito de lesiones yo tengo que probar que me han lesionado X personas. Soy yo quien tiene que probar que me han lesionado y no la otra persona quien tiene que probar que no lo ha hecho. Pues aquí es igual. Si yo denuncio una ocupación tengo que probar que esa es mi casa. Vamos a ver, salir, van a salir. ¿Eso con las escrituras ya lo demuestras que es tu casa? O sea, tú ya estás demostrando que tu casa está ocupada. Claro, pero el juez se las tiene que leer. Claro. Chica. Mira, ¿sabéis lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo siempre es que la ley, además, es muy gracioso porque dices no, es que se requiere que el propietario haya instado a las personas a irse. Hola, o sea, pero ¿en qué país vivimos? ¿En qué mundo vivimos? O sea, yo a mis clientes lo que les digo es, mira, mándales un requerimiento notarial diciéndoles que se vayan de tu casa. Y tú, con ese requerimiento notarial, con las facturas de los suministros, con las escrituras de la vivienda, con las facturas que tengas de obras que haya hecho, con lo que sea, te vas e interpones la denuncia. Pero aún así, estamos hablando de plazos larguísimos. Y encima, para colmo, la otra vez que entre con vosotros, ya lo dije, ¿no? Que ya me parece el colmo de los colmos, de los mayores colmos, que encima, si dejas de pagar el agua, la luz, el gas, encima te pueden denunciar a ti por un delito de coacciones. Es el colmo. O sea, el colmo. Pero el colmo de los colmos. Y luego que sale muy barato. Sale muy barato porque al final, dos años en una vivienda de lujo, es una multa de 560 euros que no pagas porque eres insolvente. Con lo cual, es maravilloso. Es un chollo ocupar. Claro, es un chollo ocupar. Pero claro, a ver quién va a pagar una hipoteca con esta. Yo ya... Claro. Son cada vez más los incentivos para ocupar que para endeudarse y comprar una vivienda. Son vivienda de lujo 560 euros a cada uno eran una pareja pero como son insolventes no lo pagan. Perdona, Verónica, pero en el fondo yo creo que tenía yo razón. Es que hay que cambiar la legislación. Claro. Total. Pero bueno, es que me había parecido que decías que no, que no hacía falta. No, no, no. Que sí, que sí. Es que si no cambia esta legislación estamos perdidos. Sí, no. Yo lo que apuntaba era que ya no es tanto la figura jurídica en sí que la pena puede ser más o menos pero el problema como cualquier delito en este país es que las penas nunca se aplican en su totalidad. Ya no es tanto la figura jurídica como el aplicarla realmente. Es decir, mirad, os voy a contar una cosa muy rápida. Hay una diferencia muy grande entre un delito de allanamiento de morada y un delito de usurpación. El delito de allanamiento de morada que como el propio nombre indica es morada es si a mí me ocupan mi casa si se meten en mi casa sin mi consentimiento. Cuando hay violencia las penas de prisión pueden llegar hasta cuatro años. ¿Esto se aplica? Nunca. Nunca se aplica. Nunca les va a caer esa pena. ¿Que el código penal recoge esa posibilidad? Sí la recoge pero no se aplica. Pasa lo mismo con la usurpación. Es decir, si van a una segunda residencia y se meten en esa residencia se considera que no hay violencia ni intimidación rompiendo una cerradura. Es decir, que va a quedar una pena de multa que se va a convertir en un delito leve y que ni siquiera va a tener efectos perdón, no va a computar efectos de reincidencia. Es decir, lo pueden hacer mil y quientas veces que no van a ser reincidentes. Oiga, pues ponga usted que ya simplemente el reventar la puerta es violencia. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar una pena de prisión. O sea, yo por eso decía que ya no es tanto el que no esté regulado en el código penal que si lo está el problema es que no se aplica y que yo nunca entenderé. Sí. No, no, os voy a enseñar las imágenes del alcalde de Badalona que hoy ha sido noticia precisamente por eso, de Xaviel García Albiol por enfrentarse a los ocupas. A ver, cuéntanos qué ha pasado, Víctor. Van a ver ahora lo que sucedió el pasado martes. Ese día el alcalde de Badalona, Xaviel García Albiol, acudió a una nave ocupada en el barrio del GOR y pasó esto. Un momento. Vale. Albiol saca la cara por sus vecinos y le pide a los ocupas que tengan unas actuaciones más cívicas. Los ocupas aseguran que los vecinos se quejan de ellos por el color de su piel y el alcalde de Badalona zanja así la discusión. Sí que sea, perdona, la pelea que sea un negro, un blanco, un chino, me sigo. A todos porque la pelea era de marroquís. Un suceso sobre el que Albiol ha asegurado en sus redes sociales que no parará hasta que los vecinos de Badalona puedan vivir tranquilos. Venga, Carmen, te dejo expresarte en 10 segundos. Es que manda narices que el alcalde, que es la autoridad del pueblo, se tenga que enfrentar de esa manera a unos ocupas que, como él ha dicho, da igual que sean negros, blancos, chinos, marrones, da lo mismo. Están ocupando ilegalmente algo y va el alcalde y ellos se enfrentan como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar en ese lugar, ese lugar es suyo y encima el victimismo típico. No, es que como soy negro usted me trata así porque soy negro. No, le estoy tratando así porque es una ocupa, no porque sea negro. Cuando las actuaciones de los tribunales están reforzando esa pregunta porque tardan en dictaminar. Bueno, la alcaldesa de Barcelona es maestra en eso. Paola Mancilla, buenas noches. Buenas noches. Paola, ¿a usted le han ocupado su casa? Exactamente. A ver, cuénteme brevemente qué es lo que usted ha vivido. La verdad, un infierno, al principio cuando me he comentado es que tuve que adquirir una educación porque me debía con gastos que no podía más y claro, mediante esos gastos él se tuvo que hacer un infierno completamente con esta parija y al final me han hecho que la minazó tanto a mi niña como a mi persona y va a tomar y va a tomar un accidente. Paola, perdóneme que le voy a cortar porque se oye su voz con muchísimo eco y no entendemos lo que dice. Los compañeros de sonido van a tratar de resolverlo. Paola la habéis visto estos días en los informativos tiene unos inquilinos y de repente sus inquilinos se convierten en sus ocupas y ha vivido un terrible drama. Es que eso está ocurriendo o Verónica sigues ahí, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. no solo eso sino a ti te ocupan la casa tú les denuncias y luego no les puedes echar porque los ocupas han alquilado la casa a otro Ocupa y se han ido a ocupar a otro sitio. Y el inquilino ¿sabes qué pasa? Que se convierte en Ocupa porque además luego ante el juez exhibe el contrato de alquiler y entonces ya sí que no lo echas ni vamos ni por casualidad porque tiene un contrato de alquiler que tú has firmado. Esos son casos individuales y luego también hay el tema de las mafias cada vez hay más mafias más redes ¿Verónica? Sí, una puntualización sobre lo anterior que decíais esa es precisamente la diferencia que yo os explicaba antes del allanamiento de morada y la usurpación. Eso es un claro ejemplo de un delito de usurpación y es un claro ejemplo desgraciadamente de un delito que termina en una simple pena de multa comparado con el sufrimiento de una persona que ha tenido durante dos años que se ha visto privada de la paz de su casa del derecho de que tiene la vivienda es decir es absolutamente surrealista y luego el tema de las mafias pues desgraciadamente sí es más hay veces que los realquileres por decirlo de alguna manera de estas viviendas se hacen a otros ocupas pero a veces que no o sea hay veces que hay personas que van a una vivienda y que con las llaves les enseñan la casa les hacen contratos y que ni siquiera se imaginan que no son los dueños de la vivienda es decir que hay veces incluso que hay terceras personas que también se ven inmersas en haber podido cometer un delito sin ni siquiera saber que lo estaban cometiendo porque no se podían imaginar que no eran los dueños de la casa esas personas entonces es un sí ahora mismo en el mercado inmobiliario pues pueden estar cayendo un poco los precios de los pisos de compraventa sin embargo los de alquiler están altísimos porque hay una demanda un 130% superior a la oferta en alquiler claro tienes 100 pisos y te están pidiendo muchísimos más el doble o más con lo cual los precios van a subir están subiendo y son elevadísimos eso es que cuesta más pagar un alquiler que una hipoteca pero habrá casas vacías que no van a salir al mercado si tú tienes esa inseguridad de que al inquilino se te queda ya vivir hasta que le dé la real gana se tendrá que quedar de vivir el tiempo pactado en un contrato entonces cuando hablan de oh horror los alquileres que altos están vamos a limitar los precios por ley y si dejas fluir al mercado pero favoreces que todo el piso vacío que está vacío salga al mercado porque si se mete un ocupa o un inquilino quiere quedarse a vivir como propietario hasta que se muera tú le puedes echar y tienes unas garantías eso facilitaría la movilidad entiendo Verónica en el mercado del alquiler y una fluctuación de los precios en un mercado verdaderamente libre y seguro porque un mercado que no es seguro tienes una prima de sobreprecio por la distorsión de ese mercado si si totalmente y además Ana te voy a decir una cosa yo sobre todo pondría el acento en alertar a la gente sobre el alquiler de las viviendas a un precio demasiado bajo o sea le ha pasado muchas veces o por lo menos yo he tenido conocimiento no he llevado en ningún caso relativo a esa temática o sea esa problemática mejor dicho pero si lo he oído de personas ya digo que alquilan viviendas a precios muy bajos y o bien se encuentran con que detrás hay estafas porque el piso no existe que eso lo hemos visto por ejemplo con viviendas vacacionales que llegan y se encuentran que no hay vivienda o incluso que alertar a la gente que una vivienda y que te están alquilando un precio bajo en una zona lujosa o cualquier cosa pues vamos a poner un poco las antenas abiertas porque puede ser perfectamente que detrás hay algún tipo de mafia de este tipo pero si lo que apuntan los adquileres estoy completamente de acuerdo si se limitasen los precios si no tuviesen los precios que tiene mucho panorama cambiaría la verdad de este tipo